Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la recta de regresión lineal simple, la gráfica, utilizando Excel 2010. Para esto vamos a seguir utilizando el ejemplo, en este caso el ejemplo me dice CDI, el índice de precios al consumidor, tomando como base el año 1980, para los datos que siguen, tanto año como índice de precios al consumidor, los datos que están en el cuadro, nos pide hallar la recta de mínimos cuadrados, que se ajuste a los datos que ya lo hemos realizado en un video anterior, y nos piden graficar. Bueno, para la gráfica vamos a señalar el cuadro donde están los datos, nos vamos a la parte donde dice Insertar, nos vamos a Dispersión y escogemos el primer gráfico. Luego vamos a editar este gráfico. Borramos series. Tener en cuenta que esta primera parte viene a representar el diagrama de dispersión. Ahora nos vamos a la parte donde dice Presentación, título del gráfico encima del gráfico. Y vamos a poner Recta de Regresión Lineal Simple. Ahora nos vamos a ponerle... Ahora nos vamos a la parte donde dice Título de Eje Horizontal Primario, Título Bajo Eje. Y vamos a ponerle en este caso Año, porque me va a representar el año. Y luego nos vamos a etiquetar la variable I que viene a ser, en este caso, Título del Eje Primario, Título Vertical, Título Bajo Eje Horizontal Primario. O también le puedo poner título horizontal, Índice de Precios al Consumidor. Este título lo lleva un poco más arriba. Ahora sí nos vamos a dibujar la parte que nos interesa, que es dibujar la recta de regresión. Nos vamos a un punto, dentro de todos esos puntos, le hacemos clic y luego hacemos clic derecho. Donde dice... Nos va a presentar varias opciones, donde dice Agregar Línea Tendencia, le hacemos un clic. Y vamos a poner, en este caso, la parte que es lineal. Nos presenta algunas opciones, por ejemplo, nos permite presentar ecuaciones en el gráfico. Le vamos a poner un check y presentar el valor R al cuadrado en el gráfico. Y por último, vamos a cerrar. Por lo tanto, ya tenemos la línea de regresión lineal simple, tanto con su gráfica y como el valor de R al cuadrado. Bueno, eso sería todo, mis amigos. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en otra nueva edición. ¡Gracias!